Mucho más de Teletón, tenemos más que compartir con todos ustedes. Don Iván, lo veo muy bien acompañado. Sí, pero medio triste. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque, no sé, ya quedan pocas horas, las 3 de la tarde con 15 minutos y nos falta un poco más de dinero todavía, más plata. Y es difícil que la gente a veces quiera dar a esta hora, ¿le parece? Oiga, si usted no ha dado, ¿qué está esperando? Si usted tiene una empresa y se siente agradecido con Dios porque le ha dado este año algo fructífero, ¿pero por qué no ayudar un poquito a los niños, tanto del Valle Central del Hospital Nacional de Niños, que por cierto, ayuda también a todos los países centroamericanos, le digo que sí. Así como equipar también con un poquito más a Limón, al Hospital Tonifacio Castro de Limón. De tal manera que, pues digamos que me entusiasma esto de que la juventud también se apunte con esta causa noble que es Teletón. En este caso, me pongo de pie porque los muchachos de Eulacil vienen acá. Apláudanse ustedes mismos, a ver si pueden. ¿Un aplauso? Y ahí, sostienen el cheque. Voy a pedirle a Alan Villalobos que me identifique a los muchachos rápidamente. Pasemos lista. Bueno, tenemos por acá a Luis, Priscila, Sandra, Evelyn, Stephen, Carolina, Yaritza y Daisy. Ok, tengo entendido que el gobierno estudiantil que forman todos los participantes, director, profesores, alumnos, todos han reunido un fondo, ¿cierto? Claro, sí, esto es, la donación que traemos es un fondo entre los estudiantes, profesores, personal administrativo y también sobre diferentes actividades que nosotros realizamos durante el año. Desde julio nos estamos preparando, como por ejemplo, hemos hecho fiestas, foros, seminarios y otro tipo más de actividades que utilizamos para recoger, Juan Luis. Ok, eso nos va a alegrar la vida el día de hoy. Volqueemos este cheque a ver qué banto hay ahí, qué cantidad tenemos de Ulacit. Oiga, millón cuatrocientos mil colones, por favor, gracias. Ahora sí, denme eso. Aplaudan ustedes solos, aplaudan, aplaudan. Oiga, y nosotros vamos a Limón otra vez. A ver, Cecilia, Ana Cecilia Ortiz, Joana. Ah, pero primero voy con Yair, me dicen. Tranquilos, ayer Limón, tranquilos. Primero, un donativo más, más plata, claro, Yair, adelante, por favor. Yo también quiero ir a Limón.